Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Pregunta quién es, Carmen Buenas tardes Disculpa, Pancho Pero estoy muy ocupada Señora Necesito hablar con usted Y esta vez le suplico que me escuche Pasa, Pancho, por favor Eduviges Si vino a hablar contigo Carmen, es de mala educación Déjalo ahí en la puerta, por favor Pasa ¿Puedo pasar, señora? Entra, Pancho, por favor Entra Pásale Gracias Sí, claro ¿Cómo no iba a venir a traer la invitación? Pues después de hablar contigo Me atrevería a asegurar Que no le dio mucho gusto Pues vino con el cuento ese de que la mandó su mamá. Puede ser. Tú no conoces bien a doña Carmen. Ah, no. Ni pienso intimar con ella. No la soporto. Pues no sabes cómo me apena lo que le ha sucedido a esa pobre muchacha. Pues a mí no. Maricruz vino aquí a tratar de sacarnos dinero. Se creyó que como al tonto de mi hijo le gusta... En algo estás equivocada, mamá. Mamá, Maricruz no necesita hacer ese tipo de cosas para saber que la quiero. Sí, mamá. La quiero. Señora, vengo a pedirle que me deje ayudarnos. ¿Y quién te ha pedido ayuda? Nosotros no necesitamos tu dinero ni el de nadie. Perdóneme, doña Carmen. Yo lo único que quiero es que Maricruz no se quede sin su fiesta. Total, a mí no me hace falta el dinero ahora. Ya te dije que no, Pancho. Ah, entonces se habían visto. No. Sí, mamá. Pasé por el taller. ¿Y te atreves a decírmelo así? ¿No quieres la verdad, mamá? Pancho sabía lo que nos pasó. Y se ofreció a brindarnos su dinero, mamá. Pero esto es el colmo, Maricruz. Sabes que te lo tengo prohibido. Señora. Fui yo quien le pidió a Maricruz que se acercara. Pues si ya no tenía nada que hablar contigo. No quiero que empiecen a murmurar aquí en la colonia. Son unos chismosos. Ya bastantes problemas tenemos por tu culpa. Mamá. Debemos agradecerle a Pancho. Mira, Maricruz. No me digas lo que debo o no debo hacer. Doña Carmen. No es mi intención molestarla. Yo solo... Mira, conozco demasiado tus intenciones. Pero no crees que por eso te vas a aprovechar de mi hija. Mamá, por favor. Mira, con este cuento de que vienes muy amablemente a ayudarnos, yo sé perfectamente lo que pretendes. Por favor, Carmen. Tú te callas. Y tú, Pancho, me haces el favor de irte ahora mismo. Ni mi hija, ni ninguno de esta casa, necesita que uno como tú lo ayude. Para eso está mi marido. Y si te has valido de esto para meterte en mi casa, sabes perfectamente que no te queremos. Así que haz el favor de dejar de molestar a mi hija y a mí. ¿Cuándo va usted a dejar de odiarme, señora? Pues mira, cuando sepa que has dejado de andar detrás de Maricruz. Señora, voy a seguir queriendo a su hija. Y no me arrepiento de ello. Porque sé muy bien que a la larga usted no podrá hacer absolutamente nada. Su hija y yo nos queremos, doña Carmen. ¡Pancho, por el amor de Dios! ¡Lárgate! ¡Mira que me estoy conteniendo! No hagas que pierda la paciencia. Por favor, Pancho, vete. Pancho es lo mejor. Yo hablaré con Ramón cuando venga. Y estoy segura que él sí te va a agradecer lo que acabas de hacer. Como te lo agradecemos Maricruz y yo. Mi hija no tiene nada que agradecerle a este pelado. Te equivocas, mamá. Estoy muy agradecida. Me está demostrando que es bueno, que vale la pena. Nunca lo voy a olvidar, Pancho. No, de él es de quien te vas a olvidar. Y tú de Maricruz. Vamos. Estás de más en esta casa. Lo siento mucho Maricruz. Con permiso. Solo le pido a Dios que no vuelvas. No, si es muy fácil venir aquí muy altanera. Y en cambio hacerse la víctima con Beatriz para que se compadezca de ella. Mira, Sergio. Si tú te atreves a darle un centavo. ¿Con qué dinero, mamá? ¿Me lo vas a dar tú? ¿Yo? Pues claro que no. Además, no creo que Ana María te vaya a dar más después de todo lo que gastaste en un departamento que no necesitabas. No voy a volver a discutir eso contigo, mamá. Bueno, pues tampoco lo de Maricruz. Mira, que se las arregle como pueda. Ay, hijo, pero si deberías alegrarte de que no haya fiesta. ¿Pero por qué? ¿Por qué voy a hacer algo semejante, mamá? Pues así te quitas de encima el compromiso. Tú no vas a ser el chambelán de ese infeliz. ¿Pero por qué eres tan dura, Elvira? ¿Por qué? Es que nadie te inspira con pasión. Sí, mamá. Tú. Porque siempre quieres arreglar los problemas de los demás. Y te metes en la vida de todos. Perdóname por eso, hijo. Creo que ha llegado el momento en que deje de molestarte. ¿Qué quieres decir con eso, abuelita? He pensado bien. Y he tomado la decisión de irme a vivir a la misma casa donde está Conchita. ¿Qué has dicho? ¿Tú en un asilo de ancianos? Es una casa de reposo. Cuando las personas como yo llenan a los hijos de problemas, es mejor irse. No. Solo esto me faltaba. Que ahora me quieras desprestigiar. Pues, ¿qué va a pensar Enriqueta y todas las damas del comité? A lo mejor hasta me culpan de tu locura. No, Elvira. Ni tú ni nadie tiene la culpa. He comprendido que es tan difícil seguir viviendo a tu lado. Por más que lucho por entenderte, no lo consigo. He llegado a pensar que hasta me odias. Elvira, solo tú eres culpable de lo que has pasado en la vida. Ninguno de nosotros tuvo que ver con tu desdicha. ¿Y mi papá, abuelita? ¿Fue él el culpable? Tú eres la culpable. Me has vuelto a desobedecer. Y todavía tienes la poca vergüenza de seguir platicando con ese mugroso. Y lo seguiré haciendo, mamá. Es que no puedes entenderlo. No, quiero a Pancho. Lo quiero, mamá. Siempre dices que quieres mi felicidad, ¿no? Pues, Pancho es mi felicidad. Él ha demostrado ser mejor que todos. No entiendo por qué lo sigues despreciando. Yo sé por qué, Maricruz. Bueno, ¿qué se traen ustedes dos? Digan lo que digan, no lo quiero. No lo quiero cerca de ti. Carmen, te da coraje que un muchacho humilde, pero trabajador, honrado, bueno, decente, quiera a tu hija. Que Pancho te demuestre que vale mucho más que tu propio hijo. Que te recuerde a cuánta gente odiabas tú en el pueblo. Porque pensabas que no tenían futuro. Y ya ves. No puedes perdonarte el no haberte podido conseguir un marido rico, Carmen. Y lo que más te duele es que Ramón es tan bueno que no puedes reprocharle absolutamente nada. Se ha sacrificado tanto por ti, por tus hijos. No te lo mereces, Carmen. Y todo esto, todo esto no se lo perdonas a Pancho. Porque él te recuerda lo que tú has sido. Por eso no quieres tenerlo cerca. Como tampoco quiero tenerte cerca a ti. Mamá. ¿Cómo puedes decir eso, mamá? Es la verdad. Sobre todo después de lo de Anselmo. No me trago eso de que estuviste con él y no pasó nada. A ver, no me importa lo que creas, Carmen. Maricruz puede seguir tu ejemplo. Créeme, mamá. Sabes cómo lo desearía. Cómo quisiera irme lejos de aquí, con Pancho, con cualquiera, mamá. Pero lejos de ti. De tus reproches. Tu deseo de aparentar lo que no eres, mamá. Estás haciendo mucho daño, mamá. Y no solo a mí. También a Gerardo, a Dianita y a mi papá, mamá. Pero ¿cómo te atreves a hablarme así, mamá? ¿Cómo quieres que lo haga, mamá? Quiero mucho, mamá. Pero no hagas que me olvide. No hagas que me detenga a pensar en el daño que me hace. Te lo suplico, mamá. Te lo ruego. Tienes razón, Carmen. Tu hija tiene razón. Ojalá de verdad no se canse de ti. Mira, hija. Este tecito te va a quitar la bilis. Porque eso es lo que tienes. Por eso has vuelto el estómago. Ay, Gich. Déjame descansar un poquito, ¿no, Lichita? Hazme caso, hijita. Hazme caso. Si te olvidaras de ese vago. Yo estoy segura que se te quitarían todos los males. Bueno, ¿ya llegó mi papá? No. El que está trabajando con tu mamá es Antonio. Licha, no me voy a bajar a cenar. Pero, Beatriz, diles que tengo mucho que estudiar. Pero no me molestes, Lichita. Déjame descansar un ratito. Bueno, mi amor, no te molesto. Luego te subiré algo de cenar, ¿eh? Es un examen de físico, matemática. No, más ni de esas cosas. ¿Qué onda, chamito? Se te ofrece algo. Al chato, no. A mí. Ay, qué rico, pero me dio usted mucho de cenar, doña Lichita. Qué mucho, ni qué ocho cuartos. Usted no se está alimentando bien. Usted no se está alimentando bien.